...a última amiga llamada Mary Austin. Estoy hablando de Freddie Mercury. Él vivió aquí a la derecha en esa calle que ven de fachada blanca. Miran ahí y mismo detrás verán un edificio un poquito más alto. Uno de ellos tiene incluso el tejado, parte del tejado de color verde. Ese callejón ahí es Logan Place. Y el número uno de Logan Place es donde vivió y murió Freddie Mercury. Britania, del nombre que siempre ha tenido esta nación. Bueno, antes de Britania fue llamada Albion. Después de la guerra de Troya, de acuerdo a como nos cuenta historia y mitología. Troya saben que existió, etc. Pero después está creado todo ese mundo de la mitología, los dioses de Itaades, etc. Después de terminar la guerra, pues muchos de los héroes fueron lanzados o mandados por los dioses Zeus a fundar nuevas naciones, fuera de la antigua Grecia. Aquí, a Britania, o llamada Albion, llegó Brutus. Brutus fue el nieto de Aeneas. Hijo de Ictis. Pero Ictis murió en el camino. O sea que Brutus continuó la campaña de la invasión de Albion. La conquistó y le dio su nombre a la nación que él conquistó y donde se quedó a vivir con ese magnífico ejército que conquistó Albion. Y le dieron su nombre. Bruton, Brithonic, o Briton, o British, hoy en día británicos, de Brutus. En el siglo I de la era cristiana, los romanos...